Así fue, yo fui invitada a tener un conversatorio en la Fiscalía donde hablamos en torno a la entrevista que se realizó a Marlon y Marlon Martínez en aquella ocasión cuando su madre, la madre de Emily, puso la denuncia ella quiso defenderse de las acusaciones que le hacían en ese momento y nosotros como periodistas fuimos quien obtuvimos esa información de parte de ella que fue no prácticamente una entrevista, sino ella quiso responder a las acusaciones que le estaban haciendo en ese momento Estas fueron las declaraciones de la periodista Kirsi Mena al ser cuestionada sobre su visita ayer miércoles a la Fiscalía del Distrito Judicial de Duarte Esto a raíz de la entrevista realizada a Marlon Martínez y Marlon Martínez implicados en el asesinato de Emily Peguero cuando se hizo de conocimiento público la desaparición de la menor Y el fiscal quiso conversar con nosotros para conocer las impresiones que tuvimos de ellos de cuál fue su comportamiento, de si estaban tranquilos o no de quienes estaban ahí, de cómo llegamos ahí y eso fue lo que ocurrió Se manejó todo en torno a ese conversatorio que en ese momento ella tuvo que prácticamente, te repito, no fue una entrevista sino ella lo que quiso fue responder a las acusaciones que se le estaban haciendo en ese momento de que ella era responsable, ella y su hija, del secuestro en ese momento se hablaba de secuestro porque fue el día después que la niña desapareció todavía no se hablaba de asesinato, no se hablaba de todo lo que había ocurrido Agregó que estará a la disposición de colaborar con las autoridades MTN, Giovanni Paulino